Vamos a hablar de un documental que han hecho en esta casa nuestros compañeros con los que vamos a hablar de inmediato, un arte común, la imagen comunera que se va a emitir este viernes 23 de abril. Ese cuadro, aparte de estar bien pintado, se convierte en una imagen de memoria, la imagen por antonomasia de un argumento como es el de los comuneros. El comienzo, vamos a decirlo así, más espectacular de la pintura de historia. Todo lo que fuera de Castilla le hacía vibrar. En 1521 se convirtió como en un himno y cada vez que llegaba a Villalar teníamos que, entre comillas, soportar al resto de comunidades que decían fue los castellanos, celebráis una derrota. El cuadro recoge el momento más importante relacionado con la iconografía comunera y ya en concreto el personaje de María Pacheco. Nos proponen recrear este cuadro. Aquí estamos con las mismas ideas, por lo tanto no hay ninguna derrota. Pues vamos a hablar de ello, del trabajo minucioso y riguroso que han hecho nuestros compañeros. Pepe Alonso, realizador de Vamos a Ver. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Camel. ¿Qué tal? ¿Qué tal así? Muy, muy, muy extraño. Cara, cara, siempre está en las alturas. Yo siempre estoy arriba en realización y ahora la verdad que está un poco nervioso, fíjate. Bueno, es lógico, es lógico. Cada uno lo suyo, ¿verdad? Es oficio, aparte de talento, que a verlo hay, pero es un día a día. En esto tienes tus inquietudes y te ha apetecido muchísimo el dirigir este documental del que hablaremos, Un Arte Común, La Imagen Comunera. Y junto a nuestro realizador, Pepe Alonso, está Patricia Andújar, una compañera, por supuesto, de esta casa, pero de este programa durante mucho tiempo también. Es como venir a casa, siempre, cada cierto tiempo, venir aquí a charlar un rato contigo es estupendo. Es venir a casa de mamá. Pues sí, casi, casi a casa de mamá. Mi mamá dos, ¿no? Claro, efectivamente. Por supuesto, pues nada, encantada de estar aquí. Bueno, pues has trabajado también en este documental, has guionizado y has compartido con otros compañeros, ¿no? Sí, la verdad es que hemos hecho un equipo estupendo, bajo la dirección de Pepe, que como bien has dicho, ha tenido muy claro lo que quería reflejar, lo que quería contar, así que el resto del equipo lo hemos disfrutado, hemos trabajado con las ideas muy claras y yo creo que nos hemos ido envolviendo de todo lo que nos hemos encontrado por el camino, lo hemos disfrutado muchísimo, que al final es la clave, ¿no?, de todo lo que haces y hemos aprendido. El alma mater, Pepe, de este documental, Un arte común, la imagen comunera. Yo creo que el nombre puede responder a esa inquietud, a esos 500 años de arte. Sí, la palabra común aparece muchas veces en el documental. El documental arranca en 1521, unas horas antes de lo que va a ser la batalla, o sea que nos estamos adelantando un poco, y va a ser un viaje de 500 años hasta el día de hoy, pero todo a través del arte. Nunca existía, existían libros, pero había un silencio de 300 años desde la batalla de Villalar hasta que aparece una obra que, mira, hace poco ha venido al Congreso, que es Los comuneros de Gisbert, el pintor Gisbert. Lo podemos ver, ves cómo está llegando aquí a las Cortes, porque se va a poder ver en la exposición. Bueno, pues este cuadro es de 1860, lo pinta un alcoyano, Antoni Gisbert, en 1860, y va a marcar el antes y el después del arte, y de Los comuneros también. Antes habían aparecido algunos libros, había escritos, pero la imagen como tal, nadie había puesto rostro a Los comuneros, y a partir de ahí va a ser la imagen con la que se identifica a ellos. Un poco también dando el pistoletazo de salida a esa revolución de la que hacía mención David Felipe, esa primera revolución de la era moderna, aquí también queda en el siglo XIX patente pictóricamente, si podemos hablar, a través de la pintura, aunque no es la única disciplina, Patricia. Efectivamente, es algo de lo que nos hemos dado cuenta, que los comuneros luego se convierten en una fuente de inspiración para muchísimas disciplinas, digamos que Gisbert es un poco el punto de partida, pero luego lo recoge la música, lo recoge la poesía, y una persona clave que es Luis López Álvarez en el siglo XX, con su poemario, Los comuneros, y que eso luego da lugar a la música, da lugar al cine, da lugar a las series de televisión, o sea que es un viaje muy interesante, ¿verdad?, a través del arte y la cultura. Además hay una cosa muy bonita que va a ocurrir, que es la fusión. Antes David Felipe hablaba de cine, ¿no? Pues aquí está, hay una actriz que encarna a María Pacheco, por cierto, María Pacheco aquí cobraba una importancia. La gran desconocida. La gran desconocida, sí, la llaman la cuarta comunera, ¿no? Y yo creo que puede ser hasta la primera, porque tiene una relevancia increíble. Sí. Y aquí, en la fusión que te decía, de cine con la pintura, la poesía con la música, hay una comunicación muy importante. Es que estamos, quiero que me hableis de la música, que es importante también. Mira, estábamos viendo aquí al grupo de Lujuria. Sí. Pues fíjate, desde el folk, de nuevo Mestel de Juglaría, que habla con nosotros y nos cuenta la importancia de esos versos, hasta el grupo de heavy metal Lujuria y otros también, de pop, de rock. Fíjate, yo lo del heavy metal, es una cosa, pues nos hemos sorprendido, nos hemos sorprendido muchísimo. Es que eso ha sido parte del encanto del trabajo, que lo hemos disfrutado porque hemos ido descubriendo a personas, a grupos, a artistas, a personajes, María Pacheco, a título personal, para mí ha sido todo un descubrimiento que he disfrutado muchísimo. Y además estamos orgullosos porque le hemos dado su sitio, le hemos dado su lugar a esta mujer, ¿no? O sea, había mujeres empoderadas ya en 1500. Sí, 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 no te cae la menor duda. Oye, y esculturas, que me quiero ir a Segovia también. Pues mira, allí te vas a encontrar a un Juan Bravo, pero todavía existe cierta polémica, porque hemos encontrado que todavía hay cosas que, no es que molesten, pero sí que crean polémica. La estatua de Juan Bravo, que todo el mundo la identifica, pues hay algunos partidarios, es decir, no tiene que estar ahí, tiene que estar en otro lado. Sí, 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 sí. El cuadro que hemos visto antes, pues hay un profesor, un catedrático, dice que no debería de estar ahí, porque está en un pasillo, en una escalera del Congreso de los Diputados. Él quiere que esté en un sitio mucho más importante. O sea, que tampoco le han puesto en un sitio principal. No, porque no están haciendo caso a la idea con la que lo pintó el autor, que nos dicen, ¿verdad?, a la altura de los ojos, que nosotros formemos parte de ese público que está viendo el patíbulo, como formando parte de esa escena. O sea, hemos aprendido muchísimo. Oye, pues yo quiero que a todos los telespectadores que siguen este programa y esta casa sepan que tienen una cita indeludible, de verdad, háganos caso, porque es un trabajo arduo, minucioso, con muchísimo cariño, que nace de personas que creen en esta tierra y en cómo arrancó esa revolución en 1521 y que además celebramos el 500 aniversario, no ahí es nada. Así que este viernes, hora a las 11 de la noche. Oye, que están todos, ya a esa hora tienen que estar. Y no hay que madrugar al día siguiente, que es sábado, el que no tenga que madrugar, claro. Enhorabuena a Pepe Alonso. Muchas gracias. Y al equipo en general. Enhorabuena a Patricia y al resto de los compañeros que han participado. Un arte común, la imagen comunera. Este viernes 23 de abril a las 11 de la noche. Gracias.